Hola que tal amigos de su canal City Blow este es una transmisión en vivo aquí en San Pedro Zumpango de la Laguna bueno se preguntarán porque estoy hasta acá está lejos verdad lo que pasa que vine a grabar el castillo más grande del mundo espero y ya casi empieza vale amigos voy a poner una pequeña pausa y cuando comience yo comience a grabar ok amigos acabo de entrar es como les mencionaba hace un rato es la crema del castillo más grande del mundo con nosotros apoyándonos eh hablamos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches agradezco la gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Fuerte esas porras! ¡Que se oiga fuerte! ¡Juntando! 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 Ahora se necesita escuchar la porra para San Pedro y para sus pirotecitos ¡San Pedro! 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 ¡San ¡Ahora es las nueve en punto y el aplauso es de la gente de Zumpango! ¡Ya se venga a estar en el partido de este gran momento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fueraада! ¡Gracias! 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 Ok amigos de Oswell Vlogs, este fue el final del castillo, 2 de mayo del 2014, esto va a ser historia, record Guinness mundial de 43.1 metros de altura. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Amigos seguimos aquí en la transmisión Me está fallando un poco mi red Pero espero les llegue con muy buena señal hasta las casas Y pues ya en un momento más se va a quemar el castillo Para escuchar algo así como esto que dice así Por favor, a ver ¡En serio! ¡En serio!